Medianoche La gran ciudad, bajo fondos del corazón, escaleras que llevan al lugar donde espera mi perdición. Medianoche Medianoche y dejo mi hogar, voy de copas como un robot, pido un taxi y no puedo respirar, hacia ti me atraes sin razón. Medianoche en la gran ciudad, primavera de un turbio amor, tras la rosa que ya amarilla está, de no conocer luz del sol. Me envuelves como una araña, tus ojos ya me hipnotizan, ya tienes perdido todo tú, y yo me agarro a la vida. A media luz en tu cama, cantando nanas a oscuras, ya sabes que a ti mis pasos van al borde de la locura. Medianoche guiñe al farol, suena el río en la oscuridad, me abro paso camino del amor, más allá del bien y del mal. Medianoche en la gran ciudad, bajo fondos del corazón, escaleras que llevan al lugar donde espera mi perdición. Me envuelves como una araña, tus ojos ya me hipnotizan, ya tienes perdido todo tú, y yo me agarro a la vida. Medianoche guiñe al farol, ya sabes que a ti mis pasos van al borde de la locura. Medianoche guiñe al farol, ya sabes que a ti mis pasos van al borde de la locura.